Agentes municipales de apoyo ciudadano este martes 2 de febrero visitaron locales comerciales de Girón entregando una notificación referente a una ordenanza que está en vigencia para la colocación de letreros o publicidad. Lo que vinieron fue los guardias ciudadanos a decir que aquí están los requisitos para que paguemos sobre el lechero que tenemos aquí de las artesanías. Entonces nosotros supimos decirle, pero ¿desde cuándo? Me dijeron que desde el 2007 ya está y que están haciendo cumplir lo que ya ha estado dispuesto. Y por ende me acerqué a donde ellos me direccionaron, al Infocentro, el arquitecto Omar de la Torre. Entonces con la cual supe conversar un momento y me decía que ya la ordenanza estaba hecha, que no había otra solución sino que más bien la iban a ejecutar y que teníamos que por ello pagar una tasa y luego de ello también venía pues tenía que ver las dimensiones, el tipo de material y todo ello sobre los letreros. La notificación se basa en una ordenanza elaborada en el año 2007. De esta manera creo que no ha hecho Marta Jiménez, sino uno se pone a consideración al seno del consejo para que ellos elaboren una ordenanza de acuerdo a lo que se declaró Girón como Patrimonio Nacional del Cantón Girón. Entonces fue adjunto de esta manera para poder estos letreros, que no estén unos grandes, otros pequeños, sino normal. Pero ha pasado más de 10 años y me admiro que fácil es de ordenar o no sé si el señor alcalde tiene conocimiento. Los comerciantes temen nuevos impuestos y aspiran a organizarse para defenderse. Pagamos impuestos, más impuestos, más impuestos, no vamos a llegar a ningún lado. Claro que tenemos que pagar impuestos, pero ahora en esta crisis ¿de dónde? Si sabemos que aquí Girón es un pueblo muerto ahorita, no hay ni turismo, no hay nada. Si quisiera formar una organización, algo como para defender nuestros derechos, pero también entonces siempre que nos estén imponiendo impuestos, sobre impuestos, sobre impuestos, entonces ¿de dónde? Hay muchos negocios que ahora, como es de conocimiento, han quebrado. Solicitamos una versión de funcionarios del GAN municipal sobre este particular, pero se nos indicó que será únicamente la difusión de un pronunciamiento oficial como Consejo Cantonal, en el cual pide una disculpa por la confusión causada. Aducen que se está elaborando el levantamiento del catástrofe de negocios, que cuentan con rótulos en el centro cantonal, pero que no implica el cobro de tasas bajo ningún concepto. Ello con miras a reformar la ordenanza. Este pronunciamiento provocó reacciones adversas. El concejal Fausto Ávila mediante mensaje de WhatsApp dijo que desconocía de este particular hasta el mediodía, pero que esto fue una petición desde la dirección financiera en vista que solamente 15 usuarios están registrados, existiendo un perjuicio a las arcas municipales. El concejal Javier Delgado desmintió el comunicado oficial de que se trate de una socialización. Existe, en este caso, una solicitud por parte de la ingeniera Jimena Ávila, en el cual indica que existen solamente 15 permisos otorgados, por lo que se están cumpliendo los artículos 24, 25, 26 y 27 de dicha ordenanza, por parte de los funcionarios municipales responsables de la aplicación de la ordenanza, provocando que, de esta manera, un perjuicio económico hacia el GAT municipal, fue sumillado al Departamento de Planificación, para lo cual la arquitecta Melba Cárdenas emite un memorando al agrónomo Jorge Alvear, comisario municipal, en el cual solicita hacer el cumplimiento a la ordenanza que regula la instalación, control, colocación de rótulos, publicidad y propaganda exterior en el Cantón Girón. La ordenanza no menciona en forma explícita el impuesto, pero sí hace referencia a sanciones. Sanciones que van desde el 50 al 100% del salario unificado, del salario básico unificado. Esto quiere decir que para las personas que no sacaron, aplicaría, en este caso, la sanción o infracción. En este caso, de 200 dólares a 400 dólares, que eso es del salario básico unificado. Deslinda que el tema haya sido tratado como Consejo Cantonal. Porque nace de parte del Departamento Administrativo Financiero y es sumillada, es decir, es aprobada por el señor alcalde, porque se está tomando el nombre del Consejo, lo cual no es así, es una decisión administrativa. Pero existe otra ordenanza creada en el año 2017. Entonces, por ende, esta ordenanza, en primera instancia, debía ser actualizada. Estas dos ordenanzas nunca han sido aplicadas en el Cantón Girón. No está bien, están muy desinformados. Yo pienso que debe el señor alcalde dar a conocer a la ciudadanía. ¿Qué mismo quieren hacer? ¿Cobrar o han llamado para una socialización?